Fotos en Movimiento El sámbor, pues, la tarea La rompo yo, ah Con ese peso, ¿cómo me vas a romper? No, 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 escúchame Pero mira esa bajada, son 40 metros vertical ¿La haces o no? Sí, pero en una, tiene que salir la foto, ah ¿Que no puedes repetir? No, en una Ya, bueno, entonces vamos a ver Pero qué bueno, ya, chiqui, suerte, suerte, chiqui Fotos en Movimiento, a ver Al toque ¡Vamos, chiqui! ¡Cuidado! Bueno, lo chévere es que salió la foto Vamos a verlo Para ello tienes que usar la función ISO Para ajustar la cámara al movimiento y brillo de lo que vas a fotografiar Configura la cámara en modo de imagen normal Luego presiona el botón Menú Set Selecciona el símbolo de la cámara con la opción Rec Y vuelve a presionar Menú Set Ubica y selecciona ISO Sensibilidad dentro de las opciones que muestra el menú Y elige el valor más conveniente para la situación que desees fotografiar 100, 200, 400, 800 o 1600 El modelo ZS7 cuenta con hasta 3200 Si quieres que tu Lumix lo haga por ti, elige en ese mismo menú la opción Auto Cuanto mayor sea el valor, menos se notará el movimiento, lográndose mejores fotos Pero una mayor sensibilidad también podría hacer perder resolución en las impresiones de gran tamaño Para situaciones extremas de movimiento o ambientes con poca luz Te recomendamos el modo de escena Bailarina De máxima sensibilidad Notarás la diferencia Finalmente combinando el modo ráfaga con un alto nivel de ISO Lograrás un mayor nivel de disparo entre toma y toma Lo cual te brindará mejores resultados Presiona el botón Modo Elige la opción Imagen Normal Luego presiona el botón Menú Set Selecciona el símbolo de la cámara con la opción Rec Y vuelve a presionar Menú Set A continuación ubica y selecciona el modo ráfaga Previamente configurar el flash en apagado En este menú encontrarás diversas formas de programar la toma de acuerdo a lo que necesites ¡Gracias!